Saludos, hoy es 20 de agosto del 2012 y les estaré dando un informe del trópico y lo que hemos de esperar durante los próximos días. Pues ya estamos a finales de agosto, así que el Atlántico se empieza a tornar más activo, eso es lo normal según nos vamos acercando hacia el pico de la temporada. Tenemos cuatro sistemas que estamos vigilando, primero tenemos aquí lo que es el Inves 95L, que son los remanentes de la tormenta tropical Helen. Tenemos aquí lo que es el Inves 94L, que lo estamos vigilando muy de cerca aquí en el área del Caribe. Acá atrás, que no se ve la imagen pero se lo estaré enseñando ahorita, tenemos lo que recientemente durante el día de ayer fue declarado como el Inves 96L. Y aquí al norte, que tampoco se ve, tenemos a la tormenta tropical Gordon que estuvo afectando la zona de los Azores. Vamos a acercarnos rápidamente en cada uno de estos sistemas, vamos a hablar rápido del Inves 95L. Primero, antes que eso, les quiero enseñar, miren aquí tenemos a Gordon, poco a poco debilitándose según se mueve hacia aguas frías del Atlántico. Bien al norte, estuvo afectando como tormenta tropical a las islas de los Azores, gracias a Dios no pasó ningún problema grave en esta zona. Ahora el sistema se va a estar disipando según se mueve hacia el noreste, acercándose quizás al área de España y Portugal como una zona de baja presión que traerá lluvia. Ahora vamos a acercarnos hacia el Inves 95L, que es ese sistema que tenemos en el Golfo de México. Como saben, los pasados días los remanentes de la tormenta tropical Helen estuvieron adentrando esa zona de tierra. Yo estuve comentando que íbamos a tener que estar vigilando esta zona aquí del Golfo de México, dado que posiblemente íbamos a ver el sistema tratando de reorganizarse según iba bajando este frente a aire frío. Y eso es lo que hemos visto, el sistema se ha tornado más activo durante las pasadas horas. El Servicio Nacional de Huracanes le otorga un 30% de posibilidades de desarrollo. Y pues es posible que este sistema trate de reorganizarse y posiblemente adquiriendo el estatus de depresión tropical y tormenta tropical. ¿Qué va a pasar con este sistema? Pues básicamente yo durante el día de ayer había comentado que iba a representar la amenaza para la zona de Luciana. Pero la realidad es que una alta presión se va a estar fortaleciendo en esta zona. Y pues lo más probable lo que esté pasando con este sistema es que si se fortalece o se desarrolla en tormenta tropical, va a estar entrando nuevamente hacia México. Así que no debe ser un gran problema, como quiera vamos a estar atentos, dado que los sistemas en Golfo de México en ocasiones tienden a desarrollarse rápidamente. Pero por ahora lo que significa es un problema de lluvia para esta zona, pero en cuestión de viento no debe ser nada grave. Ahora vamos a hablar de lo que realmente nos importa, por lo menos aquí en el Caribe. Y pues obviamente el sistema más fuerte que tenemos en el Atlántico en estos momentos. Aquí tenemos al Inves 94L. Estamos viendo un sistema más organizado en términos de estructura. Vemos estas zonas de banda que se han desarrollado. Además por primera vez estamos viendo un centro definido, un centro de circulación cerrado. Así que en realidad este sistema no está muy lejos de ser declarado la depresión tropical número 9, si no me equivoco, de la temporada. Ya tenemos una circulación cerrada, pero como pueden ver lo que nos falta es área de tronada. El área de tronada permanece bastante débil cerca de ese centro, aunque en ocasiones vemos como poco a poco está tratando de desarrollar tronadas cerca del centro. Y pues la razón de que este sistema se ha tardado en fortalecerse es principalmente por el bastante aire seco que tenemos que todavía está afectando a este sistema. También tenemos un sistema bien amplio. Miren la rotación que amplia es y los sistemas amplios tal vez también van a desarrollarse. Además se está moviendo hacia el oeste a razón de 22 millas por hora, que ese es otro factor que está prohibiendo que esto se desarrolle rápidamente. Así que pues aquí mirando la imagen, poco a poco este sistema se está organizando. Lo que necesitamos para que se declare depresión tropical es que el área de tronada aumente cerca de este centro de circulación. ¿Qué va a estar pasando con este sistema? Miren los modelos. Durante el día de ayer yo he indicado que yo tenía una trayectoria un poquito más hacia el noreste, algo parecido a lo que estoy dibujando. Eso era porque yo pensaba que se iba a estar organizando más rápido de lo que ha hecho. Así que pues la trayectoria ya hoy son bien confiables. Están en mucho acuerdo en enviar este sistema pasando al sur de Puerto Rico para el jueves a unas 50 a 75 millas, quizás un poquito más cerca al sur de la isla. Y después entonces estaría cruzando posiblemente sobre el área de la Española. Este sistema actualmente se encuentra cerca de esta zona, en la longitud 48, 49 grados oeste. Pero pues va a estar pasando lo mismo que ha pasado durante las últimas temporadas con todos estos sistemas. Que estos sistemas enfrentan condiciones poco favorables debido a todo ese aire seco. Eso fue lo mismo que vimos el año pasado con la tormenta tropical Irene. Vimos un sistema que permanecía débil hasta que entonces una vez cruzaba la longitud 50 grados oeste, ahí es donde entonces empezamos a ver que estos sistemas se fortalecen. O sea, permanecen débil debido a todo ese aire seco que tenemos en el Atlántico. Pero entonces una vez ya llegan a la longitud 50 grados oeste, encuentran un contenido de calor en el océano mucho más alto del que tienen antes de la longitud 50. Y es por eso que una vez estos sistemas cruzan, entonces empiezan a desarrollarse. Así que es exactamente lo que yo pienso que va a pasar con el Inverse 94L. Aquí está la longitud 90, vemos que ya poco a poco ese centro de circulación comienza a acercarse hacia esa longitud. Ya por la noche estará cruzando la longitud 50 grados oeste. Y pues ya ustedes verán que tan pronto cruza esta zona, vamos a comenzar a ver esa área de tronada desarrollándose más cerca del centro de circulación. Y posiblemente estaremos viendo un sistema que va a empezar poco a poco a sacar este aire seco que lo está inhibiendo su desarrollo. Vamos a ver la trayectoria rápidamente, pues como digo, mi trayectoria hoy la cambio un poco más al sur. Estoy de acuerdo con estos modelos, estaría pasando a unas 50 millas al sur de Puerto Rico para entonces después cruzar sobre el Español y moverse hacia las Bahamas. Todavía recuerden que el pronóstico puede variar un poco, o sea, el año pasado teníamos a Irene pasando al sur, sin embargo pasó sobre Puerto Rico, sobre la costa este. Así que el margen de error básicamente es algo como lo que estoy dibujando, pero pues ya es bastante seguro que por lo menos en Puerto Rico vamos a estar recibiendo condiciones de tormenta tropical durante el miércoles por la noche y jueves. Vamos a mirar algunos de los modelos. Aquí tenemos el modelo europeo, claramente pone el sistema como una tormenta tropical de 45 o 50 millas por hora a unas 50 millas al sur de Puerto Rico. Como saben, este para mí es el mejor modelo. Tenemos el modelo GFS, el mismo panorama, una tormenta tropical débil a unas 50 millas al sur de Puerto Rico. Tenemos aquí el modelo canadiense, lo pone al noreste del Caribe, unas 75 millas al noreste de Puerto Rico. Pero como saben, este modelo tiene siempre un problema con llevar los sistemas más al norte. Así que no es muy confiable en estos momentos. Aquí tenemos el HWRF, fíjense, en 72 horas tenemos aquí al sistema acercándose a la isla de Puerto Rico. Tenemos aquí, bueno, esos son los modelos que tengo. Así que en realidad los modelos ya están en acuerdo y es bastante obvio lo que va a estar sucediendo. Este sistema va a estar moviéndose y desarrollándose gradualmente, poco a poco, hacia el oeste. Va a estar pasando justo al sur de Puerto Rico o posiblemente sobre la isla para eso del miércoles por la noche y jueves. Para entonces luego que se estaría fortaleciendo aquí en aguas del Caribe a una tormenta tropical moderada o fuerte para entonces cruzar la española. Por lo menos eso es lo que yo pienso que va a pasar por el momento. Volví y repito, la trayectoria hacia el área de Puerto Rico es bastante clara ya. Luego tendríamos que ver si logra subir como yo pienso sobre la española o mantenerse al sur cerca del área de Cuba. Así que por ahora las Antillas Menores, especialmente estas islitas que tenemos aquí, Puerto Rico, pues básicamente ya es bastante seguro que vamos a recibir un sistema, una tormenta tropical. Por el momento en cuestión de intensidad se espera que cuando esté pasando el sur de Puerto Rico se ve una tormenta tropical entre 45 a 55 millas por hora, máximo 60 millas por hora. Yo no lo veo más fuerte que eso. Así que por el momento esas son las buenas noticias. La mala noticia es que una trayectoria al sur de Puerto Rico, pues dejaría toda esa zona más fuerte del sistema pasando sobre la isla. Así que por ahora mi pronóstico para Puerto Rico es muchísima lluvia y pues vientos entre 40 a 55 millas por hora en ráfaga, afectándonos para el miércoles por la noche y jueves. Ahora quería rápidamente mencionarle sobre el INVES 96L, es esta onda tropical que tenemos aquí justo al suroeste de las islas de Cabo Verde. Este sistema se ha tornado más activo. El Servicio Nacional Duracana le otorga un 30% de posibilidades de desarrollo. Y pues el sistema va a encontrar condiciones bastante favorables para desarrollo gradual según se mueve hacia el oeste, acercándose al área del Caribe en una trayectoria parecida a la que está teniendo el INVES 94L. Aquí podemos ver las trayectorias que aunque son las primeras y pueden cambiar, fíjense, un movimiento hacia el oeste y noroeste. Así que tendremos bastantes días para vigilar el futuro desarrollo de esta onda tropical, que obviamente está bastante lejos, pero pues en estos días vamos a estar enfocándonos primero en este INVES 94L, que es el que amenaza. Pues eso sería todo por hoy. Recuerden, ya probablemente durante las próximas 24 horas tengamos a la depresión tropical número 9, si no me equivoco, es que no me acuerdo si es 8 o 9. Yo creo que es la número 9 de la temporada. Posiblemente ya tengamos este sistema desarrollándose cerca de esta zona, como una depresión tropical, tormenta tropical, para entonces fortalecerse poco a poco, pasar el sur de Puerto Rico como una actualmente tropical de 50 millas por hora. Posiblemente al área de República Dominicana con viento de 60 millas por hora. Y pues después de aquí veríamos a ver si sube hacia las Bahamas o por el contrario si permanece hacia el oeste, hacia el área del Caribe y el Golfo de México posiblemente en la semana que viene. Pues eso es todo por hoy. Recuerden que me pueden comentar en la página de Facebook Huracán Info PR. Con mucho gusto les contestaré cualquier duda que tengan. Y pues nosotros en Puerto Rico vamos a estar atentos a los boletines que emita el Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico. Dado a que posiblemente para el jueves tengamos los efectos de una tormenta tropical. No subestiven estos sistemas, aunque los vientos no van a causar muchos daños. Recuerden que la lluvia puede causar inundaciones. Así que muy pendientes y pues les exhorto a que permanezcan atentos. Eso es todo por hoy. Y pues muchas gracias por ver el video. Gracias.